Quiero agradecer a la señora Marisol Rosso y el señor gobernador Esteban Villegas por apoyarnos con los desayunos escolares y hacer que mejoren nuestra alimentación. Y así podemos aprender mejor. Gracias nuevamente por su labor a favor de los niños otaenses. Tiene muchas necesidades, pero pues a eso viene el gobernador. Si no, ¿pa' qué viene? Nomás a cortar un listón y a decir, a tomarse una foto no vale la pena. Por eso quisimos venir con todos estos apoyos. Vamos a regresar, pronto nos vamos a volver a ver aquí en OTAES. Cuenten con todo el apoyo del gobernador y el presidente sabe que tiene gobernador amigo, que lo va a aprovechar. Vamos a tratar de transformar la vida de la gente de OTAES. Hoy, sin lugar a duda, me llena de un gran compromiso el poder ver estos apoyos que se entregan, no solamente alimentarios, sino también en los desayunos escolares. Es muy importante poderles decir que estos apoyos alimentarios van más allá de una despensa. Estos apoyos alimentarios que se han estado entregando por parte del DIF estatal es un apoyo en cuatro etapas, que son para los primeros mil días de vida, para nuestras mujeres embarazadas, para las personas con discapacidad y para nuestros adultos mayores. Porque sabemos que la alimentación de estos cuatro grupos prioritarios es completamente distinta. Por eso es trabajarlas en este tipo de apoyos. Y pues agradecerles que no vienen con las manos vacías, vienen con un montón de cosas para los habitantes que son de gran ayuda, que vienen a cambiarnos la forma de vivir. Y eso se agradece con el corazón. Estamos trabajando en equipo con el gobierno para que a OTAES le vaya mejor. Su visita es muestra del compromiso que tiene con el desarrollo de nuestra región. Y agradecemos su disposición para apoyar a OTAES y a su gente. Señor gobernador, sabemos que a pesar de las adversidades, usted ha trabajado para que al gobierno del estado y a todo el estado le vaya bien. Gobierno del Estado de Durango